Quizás se le olvidó Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te fuertes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento Eso es un chiste, te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste Y quieres volver, pero ya no es posible Rompiste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos y mi amor Date una vuelta que llego mi momento No quiero verte, ya sé que estás sufriendo Mami, bum, 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 que está que estás defendida Y al que Dios se lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tan sonervos y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hoy me levanté pensando en lo que fuimos En como gritabas mi nombre la última vez que lo hicimos Pero un día escogiste otro camino Y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío Quiero otra vez Hace tiempo que no te veía Te busqué, va, pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Y de atrás de gritar mi nombre cuando duro me pedías La cinta tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Yo quiero amarte más que ayer Quiero recorrer Quiero recorrer Todo de ti Se hace a tu piel Dime bebé Que también tengo falta saber Y sin hacer unas preguntas Y otras armas se juntan Y otras armas se juntan Y yo lo sé Todo te voy a recorrer Otra oportunidad que la vida me da De volverte a tener otra vez Hay una duda que te voy a regalar Esa es la primera cosa pa' que viajes conmigo Amor ganándome, yo te digo Si tú quieres que te siga, yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me quise Toda la noche es bien rico con el chile Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro, quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Baby, hello Me gusta el color rosita Como ese labio te queda Subamos fría por dentro Pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tienes Somos como amas gemelas El jacuzzi lleno de vela Escuchando balde y dela Dime dónde estás Que si tú tienes mami yo voy Te digo la verdad que digo que soy Y tú llegues que le ves tan lento como yo Un rápido como el Yeezy Y baje tu bella reciba Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro, quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Todo de ti se hace a tu ser Tiene mami yo Tiene mami yo Tiene mami yo Otra